Desde el Ayuntamiento del Valle de Trapagatrapagarán hemos calculado la huella de carbono para el ejercicio 2021 con un doble objetivo, realizar la medición de la huella de carbono en sedes municipales para dicho ejercicio año 2021 y el segundo objetivo, identificar las fuentes principales de emisiones de gases de efecto invernadero para actuar sobre ellas. La realización de este estudio se ha utilizado en el marco de la referencia ISO 14064-1 de gases de efecto invernadero. El estudio se desarrolla sobre dos alcances. Emisiones directas, alcance uno, que incluye las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las fuentes de emisión que pertenecen y son controladas por el Ayuntamiento y el segundo alcance es emisiones indirectas, emisiones indirectas de gases de efecto invernadero producidas por la generación de electricidad, calor o vapor de origen externo y consumido por la organización. Hay que destacar que desde el Ayuntamiento de Trápaga nos hemos convertido en el primer municipio de toda la margen izquierda, Esquerra Aldea, en realizar este estudio fehaciente sobre los gases de efecto invernadero. Y, además, hay que destacar que vamos a recibir el sello de la certificación europea del CO2. Con todo ello, como hemos dicho, nos vamos a convertir en uno de los primeros municipios de Esquerra Aldea en tener esta certificación y demostramos que estamos comprometidos con la lucha contra el cambio climático que tanto nos preocupa. Además, este estudio nos plantea una serie de medidas que tienen un bajo coste económico, pero nos ayudarán a reducir esta huella de carbono, estas emisiones de CO2. Para ello, podemos ver como controles de stand-by, que conseguimos con esto una reducción económica y, además, de emisiones de CO2 con una cosa muy sencilla, como es apagando los equipos y evitando el consumo fantasma. También instalaremos o tenemos pensado instalar paneles fotovolcánicos para así aprovechar la energía solar y reducir las fuentes de consumo de energía eléctrica. Instalación de equipo de equilibrio de fases es otro proceso, monitorización de consumos y también el cambio de la flota de vehículos. Con todo ello, conseguiremos ahorrar un ahorro económico y, a su vez, el objetivo más importante, que es la reducción de los gases de efecto invernadero. ¿Dónde está previsto instalar paneles fotovolcánicos? Estamos en el estudio de las ubicaciones más correctas para que nos generen el menor gasto económico y la mayor solvencia en cuanto a captación de kilovatios. ¿Se instalaría en edificios municipales? Estamos barajando, como pueden ser, los vestuarios del campo de fútbol o otro tipo de ubicaciones. Así, en resumen, para que lo puedan, antes de apagar andarla de a pie, este estudio, ¿qué es lo que dice? ¿Que Apagarán es un municipio muy contaminado o recontaminado? No, básicamente lo que nos dice es el cálculo total de las emisiones y un plan para la reducción. Emitimos, como dentro del ayuntamiento o dentro de todas las instalaciones municipales, 366 toneladas de CO2 al año y ese número lo que tenemos que hacer con estas medidas es ir reduciendo. Tampoco nos dicen si es muy contaminado o no, porque tampoco tenemos comparativa de otros municipios para poder calcular en función del número de habitantes y instalaciones municipales cuál es nuestro grado o no en nuestra posición respecto al resto de ayuntamientos. ¿Y a nivel de Europa tampoco hay otra prueba? A nivel de Europa tampoco tenemos datos. Eso sí, también vamos a estar, se nos van a escribir estos datos, se van a escribir dentro del Ministerio de Transición Ecológica. Gracias por ver el video.